¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación de Cadefi para esta charla, esta serie de charlas. Gracias a ustedes, por favor, por su amabilidad de estar presentes en este evento. Y no puedo dejarme atrás o hacer menos al equipo que hace posible esta producción. Como de costumbre, siempre cito a Pepe. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Y bueno, vamos a tocar un tema bastante árido. Un tema que trataremos de entenderlo, lo trataremos de destrozar, digamoslo así. Lo vamos a ver desde sus comienzos hasta su conclusión, todo el tema de delitos fiscales. El catálogo de delitos fiscales que el Código Fiscal tiene contemplado. Es muy importante en esta época y en estos momentos hacer un alto, pararnos un poquito, para vigilar, evaluar, revisar, si por alguna razón, alguna empresa, algún contribuyente, ha cometido algún tipo de conducta que pudiera aparejar una consecuencia como es un delito. Recordemos que la parte sancionadora del Código Fiscal tiene dos vertientes. Las sanciones económicas, que son impuestas por la misma autoridad, ante las omisiones por parte de contribuyentes a las obligaciones formales, recordemos que tenemos en materia tributaria, digamos que dos tipos de obligaciones en general. Obligaciones que yo las llamo formales. Las obligaciones formales son tres. Hacer, no hacer y permitir. Permitir, tolerar. Les pongo un ejemplo. Obligaciones de hacer. Si tenemos trabajadores que estuvieron con nosotros durante todo el ejercicio, le tenemos que hacer, de preferencia en diciembre, el famoso cálculo anual. El cálculo anual del ICR de los trabajadores para determinar si el impuesto pagado durante el periodo que revisamos fue correcto. Es una obligación de hacer. Y ahí mismo está la de no hacer. No lo hagas si el trabajador no está contigo todo el año. Tampoco lo hagas si tiene ingresos que rebasen 400 mil pesos. Y una tercera tampoco lo hagas si él va a presentar su propia declaración anual. Luego entonces, ahí tenemos las tres obligaciones formales. Y tenemos una obligación que yo he llamado la obligación sustantiva o la obligación principal. El pago. El impuesto cuando nace, pues nace con una finalidad. Que se entere. Que se cubra. Que se pague en la fecha y en los términos que establezcan las disposiciones fiscales. Entonces, esa es la obligación que más le ocupa al Estado. La sustantiva. Pero el Estado ha estado últimamente, por lo menos este sexenio y parte del anterior, han estado actuando hacia las personas ahora. No nada más hacia las infracciones. No nada más hacia las conductas omisivas. La omisión de hacer. Sino ahora están buscando conductas comisivas de cometer. Comisiones. ¿Cuáles? Las que rayan, las que encuadran en la categoría de delitos. Esas son sancionadas por un juez penal. No por la autoridad administrativa. Más adelante veremos su diferenciación. Esta pequeña introducción es para que ustedes evalúen que el fisco, como les decía, en fechas recientes, por lo menos en esta administración y en la anterior un poco, ha enfrascado, pues, una especie de combate a conductas delictivas. Y, pues, en ocasiones es no fácil, pero es hasta por ingenuidad que podemos cometer una conducta que pudiera ser de las que está tuya el catálogo de delitos. La idea de este seminario, que espero nos acompañen, es precisamente conocer todas las conductas, preverlas, establecer, yo le llamo un mapa de riesgos. Si yo conozco cuáles son los casos, pues, reviso si en el interior de una organización, un contribuyente físico-moral, se llegase o se está llegando a cometer una conducta de las que son reprobables para este tema. Y, entonces, prevenir y corregir. Esa es la intención. Entonces, vamos a dar comienzo a nuestra charla. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros, por estar conmigo. Esta cita me llamó mucho la atención hace ya tiempo y la he estado, y busqué a su autor, Roger Van Ocho. Y dice, no es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. Y esta es una realidad. Hoy estamos en una vorágine de tecnología. Hoy, tanto el comercio, la industria, de los servicios, todo lo que gira alrededor de una persona, está pegado, está unido al aspecto tecnológico. Y esto, pues, obviamente, también la autoridad lo ha aprovechado para tener un poco más de control, sobre cada contribuyente. Miren, ¿qué tan fácil es, ahora para las bases de datos, ubicar tres elementos? Con estos tres elementos, la autoridad puede determinar muchísimas cosas. Una de ellas, discrepancia fiscal, otra de ellas, declaraciones con menos importe del que corresponda, otra, el estado fiscal del contribuyente. Y esas tres grandes fuentes las conocemos como el RFC, el registro de causantes, el que todos tenemos de alguna manera si estamos en el padrón de contribuyentes. Segundo, los FDIs, los comprobantes fiscales digitales por internet, que todos pasan por el SAT, todos pasan por ahí, tanto los de ingresos como los de egresos, todos, todos pasan por ahí. Y entonces, pues, con ese algoritmo, con ese control que tiene el SAT ahora por la tecnología, pues, lo único que hace es revisa el RFC y sus FDI emitidos y los FDI que le emitieron. Y por simple lógica y deducción matemática, pues, llega un resultado. Y si eso lo coteja con la tercera base, que es la información bancaria, no, pues, ahí la autoridad tiene todo el panorama. Y es cuando la autoridad puede incoar, iniciar, puede generar un acto que pueda derivar en una consecuencia más grave que la económica, que podría ser la penal. Entonces, es importante conocer cuáles son los supuestos para llegar a una situación penal, prevenirlos de preferencia, corregir si estuviéramos ahí. Y la otra muy importante, quiénes son los culpables, para determinar hasta dónde llegaría la responsabilidad. Yo estoy asombrado, en fechas recientes, no tiene mucho, la verdad, me declaro neófito en el tema. Hice uso de la herramienta llamada inteligencia artificial. Estoy sorprendido con la velocidad con la que responde, la velocidad y la seguridad de las palabras que nos da o que nos brinda y de la información que posee. Yo siento que los analistas en sistemas, con ese desarrollo tecnológico llamado inteligencia artificial, van a desaparecer. Ya no van a ser necesarios, de veras. Es impresionante. Ustedes le pueden preguntar cualquier cosa y cualquier cosa que le preguntan, en cuestión de instantes, les va a dar una contestación, una respuesta. Mucho más rápido que incluso el famoso buscador de Google. O cualquier buscador. O sea, ya no es el... Es más, no sé si con el tiempo desaparezcan estas aplicaciones como Google, Edge, y todos los que nos sirven para buscar información. Y ese es el origen de esta lámina. La movilidad, las comunicaciones, la forma de trabajar, de comprar, de consumir, la cultura, la forma de alimentarnos. Si pensamos cómo eran hace cinco años, llegamos fácilmente a la conclusión de que han incorporado muchas innovaciones. Más potencia tecnológica, más sostenibilidad, costos de producción menores. En serio, es impresionante. El progreso del conocimiento es el elemento fundamental de la gran mayoría de estas innovaciones. Y las empresas y organizaciones que se adelantan en la incorporación de este conocimiento a su actividad productiva son las que pueden mantener su competitividad y las que se encontrarán en mejor situación en el escenario que se aproxima. De verdad, el saber, el conocer, el dedicarnos un poco de nuestro tiempo a la cultura, a la cultura, al conocimiento, nos abre muchas posibilidades. Me han escuchado, lo he dicho en varias ocasiones. No nada más es leer. Leer creo que todo mundo lo hace. El problema es que no sabemos leer, con todo el respeto. Hay que leer detenidamente, con pausas, con ritmo, con los tiempos, con la respiración, checar si hay una coma o un punto y coma, dos puntos, punto y seguido, punto y aparte, checar si tiene acentos. Entonces, el idioma castellano es muy bello, aunque en ocasiones se torna complejo. Bueno, leer, leer despacio, con lentitud, con pausas y luego pasar a la segunda etapa que yo la llamo analizar. ¿Qué analiza uno? El contenido, lo que pretende, lo que persigue, qué quiso decir, cómo lo dice y de ahí pasamos a la tercera etapa que es la comprensión. Ah, ya lo comprendí, ya lo entendí. Y si por alguna razón entre la segunda y tercera etapa no nos queda claro usar la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar un texto es un arte hay que ser buenos intérpretes para eso acudimos a las diversas fuentes de interpretación hay muchas y muy variadas para poder, ahora sí comprender qué es lo que quiso decir cómo lo quiso decir porque luego las palabras parecieron contrarias pero si no hacemos ese proceso mental a través del uso de la hermenéutica pues menos lo vamos a comprender tenemos que acudir, por ejemplo a la etimología el origen de las palabras saber de dónde proviene si es una palabra de origen griego latino, romano árabe, español porque puede tener muchas acepciones una palabra y una palabra puede cambiar la hipótesis fíjense nada más una sola palabra puede cambiar todo el entorno ustedes han visto han visto muchas veces la palabra podrá es una potestad es una prerrogativa esa prerrogativa esa potestad cuando la autoridad ojo, cuando la autoridad la ejerce una vez ejercida se convierte en facultad reglada no discrecional mientras no la uses una facultad discrecional pero una vez acudiendo a ella para usarla se convierte en una facultad reglada y tiene que respetar todo el proceso que está tuya esa disposición para cumplir con sus formalidades hay veces no le damos esa importancia a esa pequeña palabra de cinco letras que es podrá para el ciudadano para el contribuyente normal el podrá es una opción si la quiere ejercer la ejerce y si no no la ejerce pero vean como se invierte cuando es a cargo de la autoridad bueno algo parecido pasa con los delitos con los delitos fiscales ¿por qué? porque la autoridad si decide enderezar una querella tiene que cumplir con todas las formalidades y probar ante el Ministerio Público en la Secretaría de la Pública Fiscal es la querellante después el Ministerio Público abrirá la carpeta de investigación para determinar si hay o no quebranto a la Hacienda Pública y el juez de control se le encomendará el dictado de la sentencia ahí en el Depodrá hay un procedimiento de deberá ok bueno en ese procedimiento puede haber algún error por eso es muy importante ver las facultades de las autoridades en el sentido de la comprensión veremos en unos minutos más lo que yo esta es mi visión mi versión la versión de Molita de las seis facultades que tiene la autoridad seis seis muchos amigos autores especialistas hablan de dos algunos de tres yo concluyo que deben ser seis puedo estar en desacuerdo con algunos expositores algunos autores estoy totalmente abierto a una corrección siempre y cuando me convenzan desde luego como todo en la vida les platicaré por qué son seis y espero que ustedes me entiendan y me comprendan el por qué digo que son seis producto precisamente de esa comprensión entonces ya leímos ya analizamos y ya comprendimos usamos para tal efecto la hermenéutica el arte de interpretar y usamos por el otro lado la cuestión semántica la cuestión etimológica y hay una palabrita que también me gusta que es la filología el amor a la letra que nos gusta leer ahora con la tecnología la lectura es totalmente distinta a la lectura anterior porque ahora hasta hay audiolibros que ni siquiera tenemos que leer sino los escuchamos y es las veces que queramos yo soy de la escuela antigua de leer y de preferencia leo en papel me gustan leyes escritas porque pueden hacer marcas taches notas digo también se puede hacer por computadora y más ahora con la tecnología que les comento de la inteligencia artificial o simplemente los buscadores que nos permiten localizar leyes de cualquier lugar en cuestión de segundos a eso me refiero con la revolución tecnológica bueno pues tenemos que adaptarnos a esa revolución porque las autoridades pues obviamente la están aprovechando para tener un mayor control de los contribuyentes entonces si queremos progresar por eso la cita que les mencioné hace ratito la cita de Roger ¿se acuerdan? no es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer hace 20 años 10 años 5 años no había tanto escándalo con las plataformas tecnológicas ahorita ustedes véanlo hay plataformas para todo hace 5 años buscar un taxi era pararse en la calle y esperar que pasara un coche de alquiler hoy lo llamas por una aplicación ni lo llamas pides por la aplicación el taxi llega a tu domicilio o al sitio donde tú estás te traslada sin tener que soltar un solo peso porque todo se carga a una tarjeta de crédito o si le quieres pagar en efectivo pues establece ese medio de pago díganme si no hay una revolución pues eso no quedó al margen de la autoridad la autoridad ha hecho uso de la tecnología le ha invertido mucho dinero un amigo nuestro el doctor Agustín Celorio trae un dato muy concreto de cuánto se ha invertido en dólares en millones de dólares para lo que es la innovación del SAT y es impresionante lo que están haciendo porque pues están aprovechando precisamente esas herramientas luego entonces que estamos haciendo nosotros si hoy es tan fácil la lectura si hoy tiene tanta flexibilidad del aprendizaje pues por favor aprovechemos para ello acudamos a las fuentes consultemos analicemos comprendamos y terminaremos por aplicar que esa es la cuarta etapa entonces leer analizar comprender y aplicar les digo si en alguna de esas partes hay dudas inquietudes usen la interpretación los métodos de interpretación que reconoce el derecho para que podamos ahora sí comprender exactamente lo que pretende decir o lo que pretendió decir o lo que la intención plasma de esa manera llegaremos a un conocimiento más pleno necesariamente no es lo mismo en cuanto a la interpretación de la autoridad ustedes ya vieron la interpretación de la autoridad a ciertos casos particulares donde existen algunos conceptos controversiales o tipos de sociedades controversiales si ustedes hacen una cooperativa una sociedad de nombre colectivo una sociedad civil universal o una asociación en participación a la autoridad derivado de su interpretación no son figuras creíbles no le llaman que sean respetuosas sino las considera como agresivas como prácticas incluso hasta indebidas dependiendo lo que realicen esa es su forma de interpretar esa es su forma de interpretar que no es exactamente igual que la de ustedes o la nuestra puede ser muy diferente pero por eso es importante conocer toda la información lo que les he dicho datos datos recopilen datos datos de todas las fuentes posibles autores escritores de libros revistas leyes reglamentos decretos etcétera etcétera utilicen esos datos conviértanlos en información procesenla eso nos lleva ahora sí al conocimiento y del conocimiento pasamos a la sabiduría saber qué hacer con ella saber qué hacer con esa información allí son cuatro etapas recopilación de datos procesamiento de información conversión a conocimiento y sabiduría o saber qué hacer así vamos a trabajar en este seminario ok les doy muchas gracias por acompañarnos y espero nos sigan todas las charlas bueno entonces empecemos con el código penal el código penal que tiene ya va para 100 años ok en su artículo 7 define al delito como el acto u omisión que sancionan las leyes penales o se hace que el delito puede ser comisivo y omisivo es decir por omitir o por cometer ¿queda claro? entonces es importante empezar a hacer análisis de qué de mis actos u omisiones para ver si no han llegado o no llegan a considerarse como delitos así no lo dice el código fiscal pero así lo dice el código penal es quien clasifica los delitos ok y lo que les comentaba la infracción es una violación a una ley una ley como ustedes saben es una norma de conducta si no hubieran normas que arreglaran la conducta del ser humano imagínense cómo sería la convivencia nada más piensen un estado un país ajá un pueblo una comunidad sin leyes ¿cuántas vulneraciones y violaciones no habría? pues déjenme les digo gracias a las leyes hoy por hoy se puede decir que estamos en una búsqueda de armonía entre todos los actores quisiera aprovechar este momento para darle la bienvenida a los amigos de FACE de FACE muchas gracias por estar con nosotros síganos ok les comento este seminario consta de cinco sesiones iniciamos hoy miércoles y continuaremos cada miércoles para dar tiempo a que digiramos toda la información es un buen de información y les aseguro que si nos aplicamos si nos auto involucramos les puedo decir que podríamos conocer este tema y evitar la comisión de un acto o de una conducta que pudiera derivar en una consecuencia punitiva ok gracias amigos de FACE la infracción entonces es la violación a la ley el delito de acuerdo al derecho amerita de una pena corporal que diferencia hay entre infracción y delito porque parecieran hermanas pues si son ambas son conductas ok la infracción es el género de lo ilícito es el género el delito es una especie de ese género las infracciones fiscales de acuerdo a código fiscal ameritan pena económica pena económica los delitos son de pena corporal la multa la aplica la autoridad fiscal en cambio el delito o la pena corporal es competencia judicial de un juez tenemos en el código fiscal un espacio donde está el derecho administrativo sancionador es decir las leyes como normas de conducta pues rígidas que te por decir pues en ahora tenemos que Gracias.